¡Adiós! 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 ¡Ya comenzó Maña! ¡Y algo ese! ¡Segunda oportunidad! ¡Olé! ¡Olé! ¡Adiós! 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 ¡Todas! ¡Adiós! 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 ¡Oye chulo! ¡Oye ángel! ¡Ya están abajando por allá! Y Juanito acaba de conseguir sugar El maestro se llama Domínguez Maestro, no se llama Domínguez Maestro, no se llama Crisio Pobre Anthony No puede con esos cuernos Lo que no sabe es que su segundo nombre de Joanito es Pamela Y es de María Montero Desde mi tierra y contrastable Sí, sí, desde mi tierra y contrastable, Huancayo Y hoy como dice Zapatito, 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 zapatito Y fuerte la palma para el Bailas Desde el centro del Perú Es el Valle del Mantaro Dice ¡Ay, ay, ay! ¡Echa, fecha! ¡Buenas, Domínguez! ¡Qué bestia! Se la sabe toda, Domínguez ¡Buenas, Domínguez! ¡Buenas, domínguez! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Y con seis minutos! ¡Gracias! ¡Y se acaba, se acaba!